Oye, hay preocupación, lo hemos estado hablando en el último tiempo, ¿cierto? Por los contagios de las enfermedades respiratorias y eso deriva en la ocupación de las camas críticas, que han llegado a un nivel altísimo para esta fecha. ¿Está mala la proyección? Bueno, vamos con Moisés Inostrosa, que nos va a comentar este tema. Moisés, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, Moisés. ¿Qué tal, Francesco? Chantal, muy buenos días. Es una situación sin duda alguna preocupante, porque ya la semana pasada estábamos reportando sobre el fallecimiento de cinco personas en la región del Ñule. Solamente en la región del Ñule, por virus respiratorios, principalmente atribuidos a la influenza. Sin duda alguna que esto, por supuesto, va tomado de la mano con una campaña de vacunación que ha hecho el Ministerio de Salud, las distintas subsecreterías dependientes del MinSAL, en este caso, producto de esta situación que todos los inviernos preocupa, sin duda alguna. No solamente el virus de la influenza, sino que, por supuesto, el coronavirus también. Y también el virus inicial, que son tres de los virus que normalmente, año tras año, en todos los inviernos, colapsan los sistemas de urgencias por estos virus respiratorios y las camas críticas. Que, sin duda alguna, es una situación que vamos a detallar de inmediato. Me encuentro con el subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado. Muy buenos días, subsecretario. Saludarlo primero que todo y consultarle. ¿Cómo estamos respecto a las proyecciones a nivel general, respecto a dos cosas importantes? Las camas críticas que han superado en la red asistencial integrada sobre el 90% de ocupación, pero también en la campaña de vacunación, que hasta ayer o antes de ayer teníamos cerca del 63% de la población de riesgo vacunada. Sí, hola, muy buenos días. Bueno, respecto a las camas, estamos hablando de camas de adultos y camas de niños. Estamos hablando de camas críticas. En adultos tenemos en la red integrada más de 4.000, 4.200 camas que están disponibles, de las cuales casi el 92, 91 y tanto están ocupadas. Pero eso ocurre prácticamente todo el año en adultos. De esas camas ocupadas, en el 17% son de causa respiratoria. De manera que no estamos presionados en adultos tanto por respiratorio, sino porque lo que ocurre anualmente y todo el tiempo está pasando también ahora. Y es variable en el país, en algunos casos sí efectivamente estamos cercano al 100, en otros menos, de tal manera que en adultos esa es la situación. Y en niños tenemos más de 700 camas críticas en el sistema público y privado y de ellas el 70% está ocupada, pero el 30% es por causa respiratoria. De manera que no estamos, por ahora, frente a un premio absoluto respecto al uso de camas. No hemos requerido reconvertir camas todavía, pero sabemos que esto va creciendo y sabemos que eso va a pasar en algún momento y por eso que estamos preparados desde varios meses para enfrentar esta eventualidad. Respecto a la vacunación, nosotros estamos alcanzando hasta la semana anterior, que son los cortes que hacemos, cerca del 62% de la cobertura total. Dentro de eso es distinto respecto a los grupos de riesgo que hemos llamado, que son trabajadores de la salud, que son las personas mayores de 60 años, que son los niños hasta quinto básico, desde seis meses a quinto básico, que son las embarazadas, y otros grupos menores, cuidadores, familiares de prematuros, inmunodeprimidos, profesores. Ahora, cuando uno se mete dentro de eso, estamos bastante más alto que el promedio en trabajadores de salud, incluso en pacientes crónicos, pero lo que tenemos y el llamado más importante hoy día es a las personas mayores de 60 años y a las embarazadas. En esos dos grupos es donde estamos más bajos que el promedio. Y por lo tanto, hacemos un llamado a las personas que falta por vacunarse, la vacuna es segura, es gratuita, tenemos más de 1.200 puntos en el país para poder vacunar, estamos en condiciones de hacerlo y la voluntad de las personas es lo que falta. Fíjese que en Ñuble, yo estuve ayer todo el día, en un solo día se vacunaron casi tres veces lo que se estaba vacunando los días anteriores. Y esto lo digo porque tenemos capacidad de vacunar más, pero basta, necesitamos la voluntad de las personas. Y eso es lo que hacemos un llamado, la vacuna es segura, insisto, la vacuna protege a las personas, protege a las familias, protege a los compañeros de trabajo y en general, si alcanzamos el 85%, que es la meta, protegemos al resto de la comunidad también. Es decir, subse que de este 63% aproximadamente de población que se encuentra vacunada, hasta este momento estamos hablando que todavía quedan aproximadamente 3 millones de personas por vacunar. La campaña invierno ya comenzó por parte del MinSAL hace dos semanas atrás aproximadamente. ¿Cómo se logra que estas 3 millones de personas puedan ser invitadas, si es que de alguna forma se puede decir, a los centros de vacunación, a los consultorios, a los CESFAM? Bueno, el cálculo es un poquito menos de 3 millones, son como 2 millones 3 aprox, pero faltan personas. Y yo creo que somos capaces de cumplir esa meta. De hecho, llevamos dos meses y un poco más en la campaña de vacunación y hemos vacunado más de 5 millones y 700 mil personas. Si uno hace un cálculo simple, son casi 3 millones por mes, ¿no? De tal manera que debiéramos ser capaces como país de alcanzar la meta y de esa manera protegernos. También hay que mencionar que estamos hablando de proteger y cuando hablamos de proteger queremos también dar la indicación de los niños menores, de los lactantes que nacieron desde el 1 de octubre a la fecha y de los que están naciendo en otras maternidades porque tenemos el anticuerpo monoclonal, el NISER-VIMAP, que va a protegerlos del cincisal respiratorio. El cincisal respiratorio es muy, muy grave para los niños pequeños. Es mortal o deja daños muy importantes. La experiencia en Europa y en Estados Unidos que lo usaron el año anterior fue que se salvaron de hospitalizar más del 95% de los niños. por lo tanto el llamado aquí es donde en la familia donde haya un niño pequeño que haya nacido desde el 1 de octubre de aquí para adelante que lo lleven a inmunizar esto no es una vacuna a inmunizar hoy mismo mientras antes mejor la gracia que tiene el anticuerpo es que funciona inmediatamente la vacuna demora algunas semanas porque tenemos que producir anticuerpos y por eso que también la llamada es urgente de vacunarse porque queremos que estemos protegidos lo antes posible. Subsecretario cinco de las personas fallecidas en la región del Ñuble ya damos cuenta la semana pasada fue noticioso también porque la PDI tuvo que llegar a los velorios de lamentablemente estas personas fallecidas para hacer indagaciones a los cuerpos cuatro de ellos no estaban vacunados ¿qué es lo que se sabe al menos desde redes asistenciales respecto a la investigación por estos cinco casos? Sí lamentablemente en Ñuble ocurrió un hecho que lamentamos que mandamos nuestra consolencia a la familia que estamos investigando porque efectivamente cinco personas fallecieron en un lapso muy breve y causa conmoción y uno entiende esa conmoción en Ñuble habíamos estado viendo las semanas previas un aumento de las consultas de causa respiratoria y un aumento de la circulación de influencia por sobre el promedio nacional de manera que ahí hay una situación que efectivamente está ocurriendo pero que no es distinta a lo que nos pasa a otros años la campaña en Vienno por así decirlo el aumento de los casos en alguna parte del país ocurre porque no es parejo en todo el país distinta hay una variación está ocurriendo en Ñuble hemos estado ayer todo el día visitando la red conversando con las personas mirando la ejecución del plan y efectivamente ahí hay una situación pero que está siendo enfrentada a mi modo de ver con las medidas que estamos disponiendo en la campaña en Vienno que ya tenemos en marcha hace varios meses lo que llama la atención en estos casos es la violenta repercusión en la parte clínica la evolución clínica en algunos casos fue muy violenta y por eso que nos interesa mucho llegar a conocer con el mayor detalle posible qué lo que pasó cómo se actuó cuáles eran las condiciones estas personas tenían situación previa obesidad u otros cuadros clínicos y su evolución fue extremadamente rápida y violenta entonces estamos convocando mañana la comisión de expertos que nos asesora todos los años para conocer la opinión de esto que pasó y aprender por supuesto de esa experiencia subsecretario antes de cerrar muy breve desde la oposición política están pidiendo la renuncia a la destitución de la subsecretaria de salud pública Andrea Albagli producto de lo que creen en este caso de ese sector político ha sido deficiente la campaña de vacunación y la campaña de invierno para usted ¿tiene pertinencia este emplazamiento que hace la oposición política bueno nuestros cargos son de confianza del presidente y yo creo que tenemos tareas muy importantes que hacer las personas tienen derecho a pedir lo que estimen a mi me parece que no es pertinente la campaña está en marcha sabemos que todos los inviernos tenemos a premio esta campaña particularmente de vacunación si uno las compara con las anteriores solo la supera el año 2021 que estábamos en un momento distinto pero en el número de personas vacunadas estamos un poquito menos a esta fecha de esa campaña que fue de las más exitosas de los últimos años no estamos conformes pero no es una campaña que sea comparativamente peor que las anteriores ahora en Chile tenemos una tradición de vacuna muy buena mucho mejor que en muchos países de Latinoamérica y de muchos del mundo y claro estamos acostumbrados a alcanzar muy rápidamente los niveles de vacunación que estamos proponiendo pero eso es un tema que ocurre en todo el mundo o sea la gente es reacia en muchos casos de vacunarse yo solo doy un ejemplo dos en realidad lo que mencioné recién en Newble resulta que en un solo día con los mismos dispositivos con el mismo personal fuimos capaces de vacunar 11.000 personas en un día los días anteriores estábamos en promedio 5.000 es decir es posible la población sabe que tiene que vacunarse es la sensación del riesgo lo que cambia otro ejemplo hay una diferencia muy importante entre la tasa de vacunación de influenza y de COVID siendo que se pone en el mismo día en el mismo momento entonces hay personas que decían una y que decían otra por lo tanto la voluntad de las personas aquí es fundamental subsecretario Osvaldo Salgado muchísimas gracias lo despedimos muy buenos días muchas gracias con el llamado por supuesto Chantal Francesco a que las personas se vayan a vacunar con el lema de lo que ha sido esta campaña invierno por parte del Ministerio de Salud prevenir antes que lamentar así es Moisés Inostrosa entonces nos entregaba recomendaciones junto al subsecretario de lo que nos tiene tan preocupados y que es el aumento de los virus respiratorios que estén muy bien nos vemos chau